Finalmente no hubo quórum, o sea, no hubo la cantidad de consejeros necesarios para tratar la cuestión, lo cual, como abogados, nos genera alguna preocupación la forma en que en los últimos tiempos se ha maltratado este concurso. En el mes de julio, exactamente el 5 de julio de este año, había acuerdo sobre la nómina de los 7 postulantes que debían ser presentados para su eventual designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de este momento, entiendo quizás por algunas suspicacias, quizás tal bien por algunas situaciones de presión por intereses de algunos sectores de economía concentrada, se empezó a manipular, entiendo, en forma indebida este concurso y terminamos con la situación de hoy donde en vez de procederse reglamentariamente a elevar al Poder Ejecutivo, reitero, a los 7 miembros que estaban ya consensuados porque habían cumplido con todos los requisitos reglamentarios a julio del 2012 para que el Poder Ejecutivo hiciera la designación, se está recurriendo a un procedimiento, entiendo, de gravedad institucional que afecta a la transparencia del funcionamiento del Poder Judicial al designarse jueces subrogantes a dedo y por forma irregular respecto a los mecanismos centrales que rigen y legislan sobre la designación transparente y pública de jueces. El tema sigue en tratamiento por parte del Consejo de la Magistratura y espero que el Consejo de la Magistratura, privando un criterio de razonabilidad, de transparencia y de defensa de la justicia, se aboque al tratamiento en la próxima sesión del concurso y eleve a los preseleccionados al Poder Ejecutivo por su designación. Esta designación que ha hecho por segunda vez la Cámara Civil y Comercial me parece que es un mecanismo observable, de hecho ha sido observado varias veces como un mecanismo poco transparente este de designar, reitero, jueces a dedo porque ese es el mecanismo que algunos llaman de forum shopping de designación de jueces subrogantes. Primero, que es un mecanismo cuestionable y segundo, que no es un mecanismo público transparente y adecuado a un correcto funcionamiento de las instituciones del país.